Hola, muy buenas. Estamos en directo. Segundo intento. Hemos tenido un problema ya antes. Pues nada, esta tarde Elena va a estar aquí, Elena voluntaria, para hablarnos un poco de voluntariados responsables y éticos. Y a ver si va entrando ahora... Vale, estamos grabando por ordenador también, así que no sabemos si se nos oye bien. Hola Elena. Los que estéis escuchándonos en Instagram, por favor, si nos podéis confirmar que se oye bien. Vale, sobre todo que no se oye doble, sí, porque yo a veces te escucho por los dos, aunque le he bajado el volumen. Y... para saberlo. Tú me oyes bien, ¿no? Yo te oigo bien. Vale. Yo te oigo doble. Me oyes doble, vale. Pues... Pero por lo menos te oigo a la vez los dos. Sí, lo que pasa es que la gente que nos esté escuchando no se estará oyendo bien. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Cerramos la grabación de ordenador y seguimos con Instagram. ¿Te parece? Sí. Pero bueno, se oye bien. Mira, Rubén dice que se oye bien. Ah, genial. Bueno, pues si no se oye doble y nada, vale. Déjalo y si al final no te sirve, pues nada, lo habremos intentado. No, voy a dejarlo solo en Instagram, porque yo creo que es un problema de conexión. Vale. A lo mejor puedes grabar si quieres la pantalla y dejas el audio y utilizas el directo. No, voy a estar con el móvil, está bien. No hay problema. Quería reaprovechar el vídeo para YouTube, pero no pasa nada. Tal vez será. Bueno, Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos un poquito... He venido por aquí, pero ya estamos... Espera, me quites. Disculpar los problemas técnicos que hemos tenido. Eso pasa cuando intentas experimentar, ¿no? Intento fallido. Pero bueno, Elena, me gustaría que nos contaras un poco qué es lo que haces en Elena Voluntaria y cómo has llegado a crear toda esta cuenta y todo este concepto y proyecto de voluntariado. Pues muchas gracias, sí, por la invitación. Desde luego, como tú dices, casi ya como un concepto. Es verdad que el voluntariado está ahí. Al final todos hemos hecho, casi todos hemos hecho voluntariado. Es una cosa muy habitual. Pero bueno, ya de hablar de voluntariado ético y hacerlo de forma responsable y con impacto ya va siendo una cosa que se complica, ¿no? Y yo empecé, pues como empezamos todos cuando empezamos un proyecto de estos personales, desde la experiencia propia, es decir, estoy harta de encontrarme lo que quiero y voy a hacerlo yo. Y bueno, ahí es cuando surge todo. Yo llevo haciendo voluntariados desde que empecé la carrera prácticamente. Y primero aquí en España, luego ya empecé a hacer voluntariados internacionales para viajar y para aprender inglés y un poco para moverme. Y luego ya di el salto al voluntariado con las ONGs. Me empecé a formar en desarrollo y en proyectos y en todas estas cosas. Y ya es como que ya decía, esto es casi como una forma de vida, ¿no? Que ya lo conviertes luego en tu proyecto, pero que el voluntariado está muy presente. ¿Qué has estudiado, Elena? ¿Tiene algo que ver con temas de cooperación? No, yo estudié biología, que no tiene tanto que ver con cooperación, pero sí con proyectos en la naturaleza. De hecho, me dijeron el año pasado en que voluntarios con criterio, que al principio era de voluntariado en general, dije, lo que tiene sentido es que hable de voluntariados en la naturaleza y, bueno, que le dé ese punto con el que yo me siento más de moda, que es el de voluntariados ambientales y todo eso. Y ahora es de lo que hablamos. Y al final en la cuenta, pues es lo que podéis ver prácticamente en Instagram y en el blog, es hablar de voluntariado, sacar temas que a todos nos preocupan, que es cómo encontrar una ONG de la que fiarte y cómo hacer un voluntariado internacional que realmente te sirva a ti y le sirva al mundo y al sitio donde vas a ir. Y, bueno, pues cómo hacerlo. Todas sus múltiples versiones. Pues muchas gracias por esta pequeña presentación. Me gustaría ahora que contaras un poquito para las personas que se estén planteando hacer un voluntariado, ¿no? Que cuentes un poco por qué deberían hacerlo y qué transformación les puede crear hacer un voluntariado, en este caso medioambiental, ¿no? Si quieres vamos a tirar por los voluntariados medioambientales, que es un poco tu especialidad. Pues, vale, primero vemos que por qué hacerlo, ¿no? Un poco las razones en este momento para hacer un voluntariado. Yo creo que, bueno, parece un mito, ¿no? Y que es una frase que usamos mucho los que hemos hecho voluntariado y es que el voluntariado te cambia un poco la vida y te transforma. Y es que es verdad, en realidad, que si tú quieres y te dejas transformar por esa experiencia, el voluntariado es brutal. Es como un máster ahí súper condensado de cosas que te pasan y te van a dar una perspectiva diferente de la vida si tú la quieres ver. Porque vas a vivir una realidad muy distinta a la que tú vives en tu casa y a tus comodidades. Te vas a pegar un choque brutal, que puede ser bueno, no tiene por qué ser malo, para nada. De hecho, se aprende muchísimo y al final lo que se dice también es que el voluntario acaba recibiendo mucho más de lo que da cuando va a un sitio y puede pasar, ¿no? Porque si tú te quieres traer todos los aprendizajes que vas a tener en un voluntariado, vamos, que no hay comparación con nada. aparte de lo que tú dejes allí. Y yo creo que sí, que son viajes muy transformadores. Seguramente a ti te ha pasado, ¿no? Y bueno, y a Marta y todos los voluntarios que conocemos, o los voluntarios que conocemos, muchos os ha cambiado la vida. Por tanto. Por tanto, tú casi como que te fuiste a Sumatra, ¿no? Para hacer un voluntariado, bueno, con la idea de hacer un voluntariado, y déjate que se ha convertido en aquella experiencia. Y en este caso yo en ninguno de los voluntariados que he hecho me he quedado en el sitio y no puedo decir que haya tenido esa, que me haya cambiado el rumbo de mi vida, pero gracias a los voluntariados que he hecho también he aprendido cosas que sí que me han cambiado la vida. De hecho, por ejemplo, empecé a trabajar gracias a un voluntariado, mi vida profesional cambió gracias a un voluntariado, y tengo un proyecto online que es este, en el que hablo de voluntariado, y en el que puedo llegar a una comunidad ya de mil personas en las que hablar de voluntariado. O sea, que de alguna manera sí que te transforma. Que a cualquiera de vosotros que os dejéis transformar, el voluntariado te transforma. Genial. Vale, y ahora vamos a ir un poquito más a hablar de voluntariados éticos, porque hoy en día parece que, como tú has dicho, está muy de moda hacer un voluntariado, todo el mundo quiere hacer voluntariado. Entonces, quería que contaras un poco el impacto que se puede provocar cuando haces un voluntariado, cuando se hace de forma correcta o incorrecta. Bueno, pues sí, pues hay mucha diferencia, total. Primero un voluntariado, como tú dices, parece que está un poco de moda, y todo se trata del mundo del voluntariado. Y yo creo que está muy bien hacerlo. Una cosa muy buena, que aparte de la transformación, los aprendizajes que te puede dar, pues te va a abrir muchas cosas profesionales, que te va a ayudar, que te puede incluso cambiar o volver a tu casa. Pues eso, ¿no? Tu manera de comportarte, de ver las necesidades, de replantearte algunas cosas y tal, que nos hace tanta falta, porque en este mundo de comodidades, pues tener otro punto de vista es bastante importante para cambiar. Por un lado eso, y si realmente te ocupas de hacer un voluntariado responsable, porque hay muchos, pues eso, ¿no? Que hay una parte en la que no van a tener ningún impacto, y ahí ya no eres tanto tú, sino la ONG, quien se tiene que preocupar de que tu voluntariado, o de que ellos tengan un proyecto que realmente tenga impacto, tú sí que te tienes que preocupar de encontrar una ONG que sí que tenga proyectos. Al final un voluntario no cambia el mundo, ni muchísimo menos, es la ONG la que tiene un proyecto a largo plazo, en un sitio, los que saben que hace falta, los que tienen un contacto habitual, a largo plazo en un sitio, y son los que realmente pueden cambiar un poquito la realidad. Y gracias a los voluntarios que van poniendo cada 15 días, un mes o un año, en el mejor de los casos, un granito de arena, es lo que se va construyendo el cambio. Y al final eso, pues la diferencia es, la diferencia entre uno u otro, la marca, la ONG, que sea responsable de tener impacto, u otras que no lo tienen. Me gusta que hayas hecho esta diferenciación entre, tú no eres la persona, ¿no?, como voluntario que va ahí a cambiar el mundo, sino que lo primero de todo que vas a hacer es aprender mucho, ¿no?, de lo que se está haciendo en ese proyecto, y luego a aportar, pues, lo que puedas aportar, ¿no?, en tu caso, o lo que esté destinado en ese proyecto. O sea, me gusta esta diferenciación porque hay muchas personas también que cuando buscan un voluntariado van, pues eso, ¿no?, un poco buscando ser el héroe que va a cambiar el mundo, ¿no? Y esto no es así, realmente, los voluntariados con organizaciones que funcionan de forma correcta tienen que tener ya su propia estructura, ¿no?, digamos, que no seas tú el que vas allí a hacer los cambios, porque se han dado muchos casos, ¿no?, de conocidos que tengo que se han ido de voluntariado a dar clases de inglés y no había absolutamente ninguna estructura de qué enseñar a los niños ni nada. Simplemente les daban una pizarra y, venga, aquí tienes, enseñarles inglés a los niños, ¿no?, y posiblemente estos niños cada dos semanas estén teniendo voluntarios diferentes donde están dando un temario a lo mejor cada día a lo mismo, ¿no? O sea, esto no tiene absolutamente ningún sentido. Entonces, me gustaría que contaras cómo podemos identificar si un voluntariado está siendo ético o no, si la organización está haciendo las cosas de forma correcta con estos voluntarios. Pues, la verdad es que esa es la clave, ¿no?, y además lo que nos preocupa a todos, y no siempre es fácil ni muchísimo menos, también es verdad que la mayor parte de las ONGs tratan de hacerlo bien y muchas veces hay ONGs que caen en el error, pero simplemente por desconocimiento o no porque tengan mala intención. Eso es lo primero, ¿no?, son la gran mayoría. Pero sí que es habitual que un voluntario no caiga en el sitio adecuado porque no se ha preparado lo suficiente y, al final, ni culpa de la ONG porque no sea una ONG responsable, es más, no vamos a decir culpa del voluntario, pero es como que ha habido una mala unión, ¿no?, un match ahí que no ha funcionado, que realmente ese voluntario podía haber aportado muchísimo más en otro sitio. Pero para identificar una ONG, pues yo creo que hay que tener dos cosas en cuenta. Primero, que el voluntario sepa qué es lo que puede aportar, que es lo primero, y lo que sí que está en tu mano como voluntario. Y luego, en la ONG, tener como dos cosas para tener en cuenta con ellas, ¿no? Por un lado, que la ONG necesite eso que tú sí puedes aportar, o sea, estar seguro de que lo que tú vas a dar hace falta en ese momento, es primordial, y luego saber y estar seguro de que esa ONG sí que está siendo responsable con su proyecto. Que tiene un proyecto organizado, que no es como tú acabas de decir con los proyectos estos educativos de profesores en los que vienen voluntarios cada 15 días, que han pagado un dineral por estar allí, no tienen ningún coordinador, no tienen a nadie responsable, no hay un programa, y los niños pasan por voluntarios así sin más. Pues no tiene mucho sentido. Y eso pasa con otros sitios, no pasa solamente con animales, también con niños, pasa también con animales, o bueno, con todo tipo de proyectos. Por eso creo que depende mucho, no se puede decir, ah, pues una ONG es ética, se hace esto y esto y esto. ¿Por publicar las cuentas anuales en tu página eres más ético? Pues no, bueno, está siendo transparente, está muy bien reflejarlas, desde luego. Pero hay más, aparte del dinero, que es más el impacto que puede tener un proyecto. Y yo creo que son las dos cosas más importantes en las que fijarse. O sea, podríamos decir que el tener conocimiento de la estructura organizativa de la organización, esto puede ser un reflejo de que allí hay un proyecto que es bastante ético, ¿no? Que tiene sentido que tú vayas ahí a hacer un voluntariado. Sí, sí que puede ser. Sí que puede ser un reflejo, desde luego. Por lo menos todo lo que te vaya dando confianza, cada pasito, pues eso, que la ONG sea transparente, que tenga una estructura organizativa, que tenga un proyecto, que tú veas cómo se están comportando en el sitio en el que están, pues todo son señales de que puede funcionar. Luego te puedes pegar el chastro igualmente. O sea, es difícil saber qué es lo que está pasando allí y qué es lo que está pasando dentro de la ONG. Y más desde aquí, ¿no? Por ordenador a este kilómetro. Pero son pequeñas señales que tú puedes ir viendo y al final uno se tiene que fiar también de lo que quiere. O a lo mejor yo tengo un criterio de lo que para mí es ético y tú tienes otro porque no le das tanta importancia a dónde se gastan cada céntimo de tu viaje. Bueno, pues no pasa nada, es totalmente ilícito. No todas las ONGs pueden ser exactamente igual de transparentes y de hecho hay algunas entrevistas en el blog que lo hablaba con algunos voluntarios y a mí me enseñaron eso, ¿no? Que no siempre las ONGs pueden ser transparentes por las situaciones que están viviendo. Y eso no quiere decir que tengan un impacto negativo. Claro. Pero sí, cada pasito es una señal. Genial. Vale. Y ahora si podemos concretar un poquito más sobre los voluntariados ambientales y sobre todo donde hay animales de por medio, ¿no? Porque hay bastantes voluntariados donde se hace tanto cuidado doméstico como para la conservación y, ¿cómo se llama? De los animales salvajes para reintroducirlos, ¿no? En su hábitat un poco. Animales salvajes, o bueno, trato con animales salvajes que suelen ser más para la conservación o en centros de recuperación. Y luego, como decías tú, con animales domésticos que también hay mucho. Pero sí, hay dos cosas distintas y además creo que es bastante diferente el voluntariado y que una cosa que el voluntario tiene que saber si quiere tratar con animales domésticos o con animales salvajes porque van a ser bastante diferentes. Hay un trato muchísimo más directo con los animales domésticos, pues suelen ser perritos, bueno, animales que han estado en casa pero que no tienen esa categoría de animal salvaje. Que hay muchos animales salvajes que han estado en casa, ¿no? Por la cautividad. Pero hay un trato mucho más directo de tocar a los animales, de jugar con ellos, de pasearles y de todo eso. Y en cambio, en un centro de recuperación de animales de lo que se trata, en la mayor parte de los casos si pueden ir a volver a reintroducirse en libertad, es de que no tengan contacto con los humanos. Y si los tienen, los van a tener con los cuidadores que son los que están allí trabajando habitualmente. Cuando un voluntario pasa por allí un mes o tres meses, pues es difícil que tenga un trato directo. Y que no quiere decir, claro, que los vas a ver, seguramente puedas tener algún contacto con ellos, vas a conocerles muchísimo, vas a verles, porque muchos se tratan de hacer observaciones, ¿no? Durante casi todo el día para ver el comportamiento, que tal están. O sea, que sí que vas a tener trato, pero si lo que te apetece es allí a ir a abrazar perros, pues es mejor que vayas a hacer uno con animales domésticos. Pero sí, genial. Genial. Entonces, si no quieres poner algún ejemplo de, así por tu experiencia, ¿qué funciones haces cuando estás haciendo un voluntariado ambiental? Pues sí, las tareas la verdad que son súper variadas, pero bueno, dentro del voluntariado ambiental te diré que hay un montón, todo el mundo se piensa y está bueno que haya sacado el tema que son con animales, pero para nada hay muchísimos tipos de voluntariado ambiental que no... Por eso te he hecho la pregunta, ¿eh? Ya, con trampilla. Te he hecho la pregunta para que cuentes un poquito más, aparte de con animales, ¿qué más se puede hacer? Porque se pueden hacer muchas cosas. Pues sí, como siempre depende del proyecto, pero es que hay temáticas y a mí me ha sorprendido y yo no he hecho voluntariado en todas las temáticas ambientales ni mucho menos, pero sí, sí que hay un montón. Puedes hacer y ahora hay muchos voluntariados de reciclaje y tienen que ver con educación ambiental. Están súper chulos de estar en comunidades con niños porque hay muchos problemas de gestión de residuos. De hecho, vosotros tenéis uno también y creo que lo hacéis de esta manera, ¿no? Trabajando con los niños. Y recogiendo al mismo tiempo basuras y lo que esté en cada sitio o la contaminación y al mismo tiempo educando de qué puede haber en ese... Cuál es la problemática y que esos niños vayan a sus casas. Exacto. ¿Qué pasa? Y aparte de reciclaje hay bioconstrucción, hay, yo qué sé, observación de animales, muestreos, no sé... Reforestación, ¿no? También. Reforestación, prevención de incendios, yo qué sé, hay muchísimas cosas y además por un lado está el voluntariado en la naturaleza no siempre tiene que ser pues eso, de temática medioambiental y que tú tengas que tener una formación técnica y ser biólogo y todas estas cosas. Ni que te guste trabajar con animales. Hay mucho que podría hacer cualquier persona que tenga interés. hemos perdido un poquito para que voy a enchufar el móvil. Cosas del director. Que son voluntarias en la naturaleza con gente que vive en la naturaleza, que vas a tener contacto con gente y se está cargando. ha desaparecido que sí, que por un lado hay muchísimas temáticas y luego que siempre o casi siempre a menos que estés aislado vas a tener un contacto con gente que eso también hay mucha gente que lo pregunta y le preocupa. El contacto con gente de allí. Claro, pensamos que un voluntariado que un voluntariado en la naturaleza pues vas a estar solamente con animales y uy, mira, símbolo de que la batería se apaga. Elena, en la que te perdemos. A ti y a mí no se nos da muy bien en los directos, ¿eh? ¿Me parece? Ya, madre mía, qué masterclass nos tenemos que hacer. El último que hicimos también. Vale, a ver, se te ve un poco borrosilla, pero a ver. Bueno, yo te veía borrosa a ti antes, pero a mí me ha dicho que el móvil está cargando, así que confío. Te oímos bien, así que puedes continuar con lo que estabas diciendo. Vale, no, eso que la mayor parte de los voluntariados, la gente se piensa que van a ser estar con animales y todo el día con animales y estar un poco aislado y los voluntariados en la naturaleza siempre tienen, o lo que digo es que un voluntariado ambiental siempre tiene un impacto social porque cualquier trabajo que tú hagas va a estar en una ONG porque ahí hay gente preocupada y alguna comunidad seguramente desfavorecida. Y trabajando, trabajadores, ¿no? Viviendo allí en la naturaleza y como pasa a vosotros, ¿no? Como es el caso de vuestro proyecto de Dream Class y hay gente viviendo allí y cualquier cosa que hagas les va a afectar. Seguramente ya estén afectados por los problemas ambientales que hay allí. Entonces yo creo que tiene mucho impacto y lo bueno es que, pues eso, no siempre hace falta una formación súper técnica para ir allí a colaborar en un proyecto ambiental. O sea, lo guay es esto, ¿no? Como dices que si siempre hay personas, ¿no? Ahí trabajando, pues siempre vas a tener ayuda o a quien consultar, ¿no? Lo que decías, sobre todo, esto me ha venido a la gente un voluntariado que hay también allí en Sumatra que es el de acompañar a los rangers, ¿no? Que quitan las trampas, que hacen un poco un rastreo de los animales, van cogiendo muestras. Esto sería un claro ejemplo de lo que estabas comentando ahora, ¿no? Que lo que haces es como un soporte, Un apoyo, ¿no? No eres tú quien hace el estudio. Para eso ya existen profesionales, ¿no? Que las propias ONGs muchas veces les contratan para que hagan estas funciones, ¿no? Si no tienen personal en situ, ¿no? Que pueda ejercer esas tareas. Total. Y luego, bueno, ya hablando también del tema de socializar con la gente del destino, me gustaría que contaras un poco tu experiencia sobre como el choque cultural que puede haber, ¿no? Con las personas con las que vas a estar conviviendo, ¿no? Porque al final son culturas muy diferentes, entonces ellos ahí pueden tener una manera de trabajar, tú puedes tener otra, entonces, ¿cómo gestionas, ¿no? Tampoco quiero llamar choque cultural, pero, pues bueno, esta relación, ¿no? Entre dos culturas diferentes. Exacto, son maneras distintas de trabajar y yo creo que está súper bien tener esa experiencia hoy en día y si es posible empezar con un voluntariado porque piensa que a lo mejor en tu trabajo hoy en día pues ya vamos a trabajar con gente de cualquier parte del mundo y supone una barrera, simplemente el idioma ya puede suponer una barrera y la forma de entender y la forma de trabajar también. Entonces, si tienes con la experiencia de un voluntario pues vas a ganar mucho, a mí me pasó, yo empecé, hice el voluntario en Tanzania y allí, ya lo contaba un día en un directo, nos juntamos nacional, o sea, creo que éramos, no sé, 20 nacionalidades o una cosa así, la mayor parte africanos, europeos y algún norteamericano y de Ecuador también había gente. Total, que aquello era un mix tremendo durante un mes y medio que en ningún momento generó ningún conflicto pero claro que son formas de trabajar distintas y de todo, sobre todo cuando convives y a mí me parece no un choque pero una experiencia súper enriquecedora e incluso la manera de explicarte de cómo explicas las cosas desde la velocidad a la hora de hablar que yo hablo súper rápido y me lo decían todos y claro, no me entendían por eso pero todo, la manera de explicarte cómo la sensibilidad a la hora de hablar de ciertas cosas creo que también es súper importante y hoy en día pues es que te va a hacer falta, es una habilidad que te va a hacer falta en el mundo profesional o ya solamente para si quieres viajar, ¿no? para tener un poco esa empatía y sí, yo creo que más que choque como tú dices es aprender a no lo sé a gestionar las relaciones con otras personas de otras culturas yo lo veo así que hay que ser un poco más flexibles muchas veces bueno, esto ya por mi experiencia no solo de voluntariado sino viajando, ¿no? que te das cuenta cuando estás mucho tiempo en un lugar de otra cultura que te tienes que adaptar tú también un poco que se piensan de maneras muy diferentes, ¿no? y tu forma de pensar no es su forma de pensar entonces para ellos lo que está bien para ti no está bien para ti está bien y para ellos no entonces hay que ser un poco flexible y comprensivo en este sentido de no juzgar sobre todo por cosas que veas que a lo mejor en tu cultura pues no están bien, ¿no? a lo mejor allí pues es normal bueno, no sé, quería comentar también un poco este aspecto, ¿no? y sobre todo cuando eres tú el que estás yendo a otro sitio. Claro, eso es totalmente cierto, ¿no? ya solo el grupo en el que vas a estar que seguramente sea internacional y tengas, bueno, pues que relacionarte de esta manera más flexible es que te vas a meter en una cultura, vas a vivir en medio de otra cultura que no es la tuya y las cosas se hacen de manera distinta y tú no puedes ir allí pensando que la tuya es mejor para nada. Entonces, bueno, pues tienes que aprender a reaccionar, a vivir con eso y a que seguramente haya cosas que no te gusten y lo que tú creas que se puede decir y creo que además aquí tiene mucho que ver que la ONG incluso preguntarle primero a la gente de la ONG si crees que esto se puede decir o puedes sacar el tema o le puedes decir a una persona o puedes incluso organizar un taller de, oye, mira, pues en lugar de tratar a los animales de esta manera a ver si os voy a enseñar esta de otra manera. No sé, hay muchas maneras de decir las cosas y tú vas allí desde luego con tu experiencia y a dejar allí un valor pero no pretendas tampoco que vas a cambiar ni el mundo ni una cultura. A veces con el ejemplo se enseña mucho más que diciendo las cosas de una manera brusca. Genial, pues gracias por el consejo lo del ejemplo. Y hablando también del tema de adaptarnos con la otra cultura al lugar donde vamos a ir, quería también que explicaras un poco tu experiencia, las recomendaciones en cuanto a adaptarte a las comodidades del destino, ¿no? Porque aquí, pues en Europa estamos acostumbrados a unas cosas y muchas veces cuando hacemos voluntariados en destinos más del sur, ¿no? Pues las condiciones no son las mismas, entonces, este, volvemos a hablar, ¿no? De choque, de adaptación, ¿cómo lo explicarías o qué recomendaciones darías tú para estar preparado una vez llegas ahí, ¿no? Pues es verdad que lo primero es saber que no te vas a encontrar con las mismas necesidades, o sea, con las mismas facilidades, que a lo mejor no son peores porque no hacen falta y entonces te vas a replantear que tú aquí vives de una manera muy cómoda que igual tampoco hace falta. Pero bueno, ve abierto a ese pensamiento y a que seguramente no estés tan cómodo como cuando estás en casa, obviamente. Y luego creo que aquí la ONG también te tiene que preparar, ¿no? En un caso de qué es lo que te vas a encontrar para que tú decidas si quieres ir allí o no porque si yo no paso por ducharme con agua fría pues decido que no quiero ir a ese sitio. A lo mejor es que no me voy a sentir cómoda y si tú no te sientes cómoda al final la experiencia puede no ser tan chula y tan satisfactoria. Entonces, está bien que la ONG te informe de las condiciones que te vas a encontrar y tú ya sabiéndolo pues decides. Pero luego allí pues eso, tienes que ser mucho más flexible y más como hablábamos al principio no es tanto la preparación física que también pero es un poco la preparación mental a lo que te vas a enfrentar allí y a que van a ser muchos días seguramente viviendo en otras condiciones y a lo mejor incluso te encuentras no solo porque solo no vas a estar nunca pero bueno que no vas a poder compartir todas las cosas que tú compartes cuando estás en casa no vas a llamar todos los días a la familia no vas a tener un sofá tu rato de descanso va a ser muy diferente vas a estar con gente hablando en otro idioma y en una situación muy diferente entonces bueno pues ve abierto a vivir esa experiencia al máximo y a darte cuenta de que tus necesidades aquí están muy bien o sea tus comodidades aquí están muy bien y son son muy cómodas pero que que no siempre te van a hacer falta que lo mismo pues no te hace falta todas esas cosas ni aquí ni allí me gusta que saques este tema porque yo creo que todos los que hemos estado viajando ¿no? en países pues de Asia de Sudamérica o bueno en realidad cualquier sitio no hace falta tampoco que sea un país del sur nos damos cuenta que cuando estás viajando no necesitas tanto como tienes aquí ¿no? porque pues ya saliendo del tema de los voluntariados también sea voluntariado o no no necesitas todo lo que tienes aquí ¿no? las necesidades te planteas ¿no? de alguna manera qué es realmente lo que necesito y lo que no necesito para mi vida ¿no? yo salgo que por ejemplo cuando al principio te he preguntado ¿no? que por qué razón o qué transformación puede crear ¿no? un voluntariado yo creo que sería eso primero el el darte cuenta que no necesitas muchas de las cosas que tenemos primero de tu y segundo ay ahora se me ha ido no sé qué quería decir yo creo que uno de las labores o sea de los objetivos fundamentales del voluntariado para un voluntario no es ir a dejar allí algo porque eso pasa en ocasiones pero no siempre pasa pero lo que la función que tiene principal para mí es la toma de conciencia de otras realidades y y es que eso te va te puedes replantear la vida y a mí me ha pasado o sea yo he visto otras situaciones y he pensado que esto no todo el mundo vive como yo ni tiene no solamente las necesidades y yo aquí vivir con otra con menor consumo como tú has hecho ahora con el reto ¿no? de quitarte cosas de en medio de comprar menos y de todas estas cosas que hacen falta ya haga voluntariado o no o vivas en la realidad que vivas ya no se puede vivir así pero es una toma de conciencia que te hace pues ser mucho más humilde de pensar que el mundo está lleno de gente con muchas maneras de vivir distintas que las hay que hay que respetarlas todas y de solidaridad ¿no? y de que tenemos la suerte de que podemos ir a ayudar y podemos compartir aunque no nos guste dar dinero para que las las cosas cambien o así aunque sea a corto plazo y de que hay que hacerlo que casi tenemos la obligación Genial me encanta esta reflexión que has hecho me encanta muy bien quería que bueno si te apetece que cuentes algún ejemplo o experiencia así de choque cultural o de que te hayas tenido que adaptar a algo diferente a lo que estamos acostumbrados aquí cuando has hecho dos voluntariados ¿no? en destinos que viven en otras circunstancias de otra manera y de otra manera pues bueno yo no me he encontrado situaciones nunca muy duras ¿vale? eran diferentes pero nunca han sido muy duras de hecho bueno las dos más europeas han sido en Alemania y en Irlanda y allí no había tanta dificultad aunque vivíamos en el campo totalmente aislados y casi me duchaba menos allí que cuando he estado en Tanzania o en Nicaragua ¿no? y encima que hace frío no sé si tendrías agua caliente o no pero yo creo que tenía había agua caliente pero muy de vez en cuando yo creo que eso pues prefería la ducha fría de más abajo pero pero no así de choque no pero me cambiaba mucho la vida me cambiaba y de hecho cuando estaba en Tanzania me sentía súper a gusto que yo decía es que este es el sitio donde yo tenía donde tengo que estar aquí es donde tengo que estar me levantaba a las 5 de la mañana cuando a mí no me gusta nada madrugar y me levantaba súper contenta me duchaba con agua fría súper contenta porque no hacía frío y me daba lo mismo el estado de ánimo era diferente también me sentía todos los días súper útil aprendiendo algo nuevo y entusiasmada o sea que fue como una época que recuerdo con muchísimo cariño y que quiero volver a repetir y uno de los choques bueno pues podía ser un poco el idioma y el tener que estar hablando con gente todo el día que también acaba siendo cansado desde luego y bueno gente tan diferente a veces repetir la misma historia con mucha gente pero no deja de ser chulo y que cada persona te aporta algo nuevo y luego una experiencia también creo que lo comentaba hace poco en otro directo en Nicaragua me pasó que uno de los chicos que bueno ellos sí que tienen uno de los guardas del tortuguero de los chicos que trabajan allí sí que tienen contacto con voluntarios y con voluntarias que vamos cada año es un proyecto que lleva mucho tiempo y tal pero bueno este chico pues nos preguntaba yo es que siempre me pregunto si la tierra que como que hay detrás y que vosotros venís de allí pero de dónde venís y cuánto de lejos está y bueno un poco que se planteaba estas cosas de que no había estudiado nunca o no había visto un mapa o no entendía ciertos conceptos de la tierra y la verdad es que era muy chulo hablar con él y de cómo él entendía las cosas y cómo se las planteaba y ahí sí que fue un poco chocante pensar ostras claro que aunque este chico sea mucho más mayor que yo o más mayor que yo pues no entiende las cosas de la misma manera tiene otra manera otra manera de entenderlas y le da mucha más creatividad e imaginación ¿no? al final el hecho de no bueno sí de no haber estudiado ¿no? este ámbito que aquí para nosotros es una cosa súper normal bueno pues damos la creatividad la imaginación nos acaba de la ignorancia así que sí muy bien sí sí vale pues no sé si por aquí hay alguien que nos quiere preguntar alguna cosa si no mientras tanto no sé si nos dejamos alguna cosa que quieras comentar Elena pues no yo os he contado lo que era un voluntariado ético que os tenéis que cuando lo queráis hacer siempre siempre preocuparos de primero que queréis hacer vosotros y luego buscar una ONG donde eso haga falta y y que que os dé confianza al fin y al cabo sobre lo que vais a hacer y bueno que al final os os dé seguridad genial el tema de los seguros por ejemplo no lo hemos hablado en el blog hay un montón de información sobre eso también hay que tener siempre un seguro aparte del de la ONG para que para que podáis viajar de manera segura bueno esto te vayas de voluntariado te vayas de viaje hay que tener un seguro porque sobre todo el tema sanitario es algo bastante no jodido pero o sea me doy cuenta de la suerte que tenemos aquí sobre todo de que tengo sanidad pública porque la mayoría de países esto es impensable fuera de la Unión Europea vale ¿dónde más te pueden encontrar? ¿dónde tienes el blog para que la gente le puedan echar un vistazo? es voluntarioconcriterio.com y bueno en Instagram es donde más activa estoy así últimamente os podéis suscribir también a la newsletter y os mando correitos con algunos proyectos bueno con reflexiones con noticias y tal así que ahí ahí estáis pero sí en Instagram me me mandáis un mensajito y os contesto vale mira si quieres contestar esta pregunta Elena ¿cómo ves el voluntariado en la situación actual de la pandemia? ah pues guay porque de eso lo hemos hablado es verdad bueno está bastante parado yo creo que hay ONGs que están empezando ahora a reactivar su voluntariado para el verano que viene cuando suelen ser los viajes por lo que veo está siendo una cosa mucho más restringida a viajes que ya no se puede hacer el voluntariado cuando tú quieras tienen abierta la convocatoria todo el año seguramente tengan un viaje cerrado en verano porque es mucho más fácil de controlar de controlar a los viajeros de controlar los positivos y todo eso y todo esto pensando con que se va a poder viajar y bueno eso y que vamos a poder hacerlo pero sí yo creo que para verano pues seguramente si todo va bien se va a poder hacer pero bueno luego ya depende de lo que cada uno decida si queréis esperar un poquito más el voluntariado siempre va a estar ahí seguramente las cosas vayan a mejor entonces si tenéis que esperar un poco y podéis pues 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 está bien genial bueno yo recomiendo que es mejor esperar un poco a que la situación se estabilice pero se va a poder hacer y hay ONGs que lo están ofreciendo y además hacen mucha falta también o sea que que luego ya tenéis que hablar con la ONG de la seguridad que os dé y de y de cómo esté organizado el viaje y de las medidas de seguridad que se respeten pero seguramente sí vale y otra pregunta que no te he comentado antes ¿dónde se pueden encontrar ONGs para hacer voluntariado? ¿sabes si hay alguna plataforma que sea fiable o simplemente buscar en Google o tú tú das esa información a lo mejor también cuéntanos un poco pues es difícil encontrar plataformas fiables así en las que digas aquí el 100% son todas buenas la verdad es que plataformas hay muchas sobre todo están en inglés y aquí hay una muy famosa que es Haces Falta Haces Falta ORG me parece que es y bueno no están todas las ONGs sobre todo encontramos ONGs grandes y bueno también hay algunas pequeñitas y luego ya pistear en la ONG en redes sociales se pueden encontrar muchas y bueno pues a lo mejor preguntando a gente informándote metiéndote en un o sea informándote de cuáles son esos criterios que a ti te interesan para que la ONG sea responsable o que a ti te interesen y luego ir buscando la temática pues más o menos ajustada yo creo que Google es casi todas están en Google en el blog también tenéis un montón de ONGs creo que las conté el otro día y eran más de 40 ONGs entonces bueno podéis pistear en blogs de voluntariado donde hablamos mucho de voluntariado y ahí vais a encontrar ONGs ONGs nuevas pues yo descubro todos los días unas me gustan más que otras y tal pero bueno si te interesa un tema yo lo que recomiendo es que busquéis sobre el tema que os interese no ONGs en África porque te puedes volver loco o ONGs para dentistas o para trabajar con animales pues es una locura si vais ajustando un poquito más pues seguramente encontréis cosas mejores Genial ya para terminar a ti Elena como Elena voluntaria que que servicio puedes ofrecer véndete un poquito que servicio puedes ofrecer a otras personas que quieren hacer un voluntariado de qué manera les puedes ayudar pues normalmente tengo un servicio de consultoría que bueno seguramente reactivaré cuando yo crea que se puede hacer el voluntariado cuando vaya viendo estas cosas más claras donde trabajamos uno a uno para trabajar el perfil de la persona y para que yo le ayude a buscar ONGs que bueno pues que he hecho el estudio y que más o menos yo veo que pueden ajustarse y luego la persona acaba decidiendo cuál es la que más le gusta de todas esas hablamos sobre ellas podemos entrevistarnos le paso los contactos bueno eso es el servicio de consultoría ahora como te digo pues lo siento mucho pero creo que no es el momento entonces el momento no está abierto pero desde luego se reactivará y bueno pues eso yo creo que al final mira yo pongo siempre el ejemplo y parece un poco así ruin pero yo no sé hacer la declaración de la renta y se la encargo a alguien y pago por ello entonces al final hacer un voluntariado tiene su trabajo detrás y te puede salir mal entonces bueno pues si confías en una persona que te pueda ayudar pues porque no vas a hacerlo si al final esa persona puedes delegar en ella como es en mi caso todas las cosas que hay que encontrar una opción pues mira si te lo puedes pedir fantástico y si no pues nada es echarle tiempo ganas y bucear en internet y preguntar mucho pero cualquiera de las dos maneras lo podéis encontrar me ha gustado mucho como lo has explicado el ejemplo de la declaración de la renta que hay mucha gente que no entiende por qué tiene que pagar para que alguien le haga ciertos servicios sobre todo cuando es en temas de voluntariado pero bueno el tiempo vale dinero vale y si ya contestamos para terminar vamos cerrando aquí hay una pregunta que va más sobre temas de animales yo creo porque como eres bióloga existen guías por zonas geográficas con información sobre animales venenosos y otros riesgos en entornos naturales a los que no estamos acostumbrados los europeos que si existen guías es la pregunta por zonas geográficas pues seguro sí supongo que quiero algún ejemplo si sabes de alguna no no te puedo poner así algún ejemplo pero creo que todos los países seguramente o todas las zonas geográficas todos los países acaban sacando alguna guía o algún documento aunque sea en internet de los animales peligrosos y de los vecinosos y otros en entornos naturales en Sumatra hay por ejemplo hay guías que te hablan de las especies venenosas en Sumatra hay muchas especies venenosas en la selva o sea no es para meter miedo a nadie pero en realidad en todas partes lo que pasa es que poco a poco se han ido extinguiendo entonces en algunas zonas pues ahí todavía quedan algunas y de todas maneras o sea o sea ya esto en opinión mía propia si lo que os da miedo son las especies venenosas o animales que os puedan atacar en este sentido los animales tienen más miedo de las personas que yo creo que nosotros que de ellos digamos y ellos ya se preocupan en todo momento de que no los veas y de escaparse y bueno el ejemplo está claramente sobre todo pues cuando yo estoy en Sumatra lo difícil que es muchas veces encontrar animales sean venenosos o no cuando son salvajes por eso porque no están acostumbrados a los humanos y nos tienen miedo con lo cual si ese es un miedo que lleváis dentro para hacer un voluntariado de naturaleza en un entorno así más más de selva o de bosque donde puedas encontrar animales pues no tengáis miedo en este sentido sí yo creo que es un miedo que no que no os debe preocupar tanto igual es más importante preocuparos de las enfermedades y tenemos la suerte que podemos tener vacunas y bueno medicamentos para para estar inmunizados como en el caso de la malaria y bueno tampoco es seguro que vaya a pasar pero es mucho más fácil al final casi cogerte una enfermedad que que te muerda una sentiente a menos que casi le tomas la mano encima pero está bien preocuparse desde luego por eso pero que no es un miedo que no es algo que os deba frenar porque no hay tantos sitios y sobre todo teniendo cuidado luego con lo que vayáis a hacer pues hacer caso a los coordinadores del proyecto cuando no se puede hacer una cosa cuando no se puede ir a un sitio porque ellos saben también donde están los sentidos entonces pues es eso no vas por libre ahí si vas por libre te vas de viaje cuando vas a un proyecto a hacer un voluntariado pues vas siguiendo un poco también el grupo exacto esa es tú lo acabas de decir creo que sí que hay que estar atento a tus coordinadores que son los que van a ser allí los responsables de ti genial pues muy bien Elena muchas gracias por este ratito que nos has dado aquí a estas horas de la noche que es cuando pues mi comunidad está en casa está disponible para escucharnos y nada espero que os haya resultado interesante si tenéis dudas o preguntas la podéis contactar sin problema y ya está si quieres decir algo más Elena gracias a ti que me ha encantado y que hablar de voluntariado siempre me reactiva las ganas y me mete el gusanillo en el cuerpo a pesar de todo lo que está pasando y de que bueno yo ahora mismo no pueda pero me me motiva mucho así que muchísimas gracias y espero eso que os haya ayudado que os haya quedado alguna cosita clara y si no pues os pasáis por el perfil y nos preguntáis lo que queráis muy bien pues gracias a todos por haber asistido gracias un besito chao chao un besito un besito